Ahora que ya mi vida se voy a entrar no mal Que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logre superar Que el amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más olor Ahora al fin Pero me acuerdo de ti Y me muero hacia hace tres días Oh 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 Yeah Ahora que mi futuro comienza a brillar Ahora que me han oferto la seguridad Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin, cual pasé yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me descalma Pero me acuerdo de ti Y se muera mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y me muero hacia 13 días Oh, oh, oh Oh, 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 oh